La discusión acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte obligó a México a voltear a otros países y recordarnos que tenemos por ahí de 11 tratados de libre comercio a nivel internacional. Por ello invitamos hoy en La Billetera a Frédéric García, quien es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Bienvenidos a La Billetera. La inversión extranjera ha venido a México por un elemento clave, el Tratado de Libre Comercio. No solamente se trata de la inversión estadounidense, es de la inversión global. ¿Qué es lo que están percibiendo precisamente las empresas internacionales de esta negociación en la que ya estamos entrando con el gobierno de los Estados Unidos? Por eso nos da muchísimo gusto recibir aquí en esta billetera a Frédéric García. Él es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales aquí en México. Y vaya que tienen tema que tocar. Bienvenido, Federico. Qué bueno que estás aquí. Buenas noches. Un gusto. Es un momento interesante para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Al final ya tenemos puestos los temas generales, falta conocer el detalle, pero ha sido positivo lo que ha sucedido recientemente, ¿no? Muy positivo. De hecho, si nos acordamos las pláticas que tuvimos a inicio del año, justo después del cambio de administración en Estados Unidos, había en México una angustia, casi un pánico de si se quedaba la inversión, dónde iba la economía. Y las cifras son muy interesantes al día de hoy. Hoy creció la economía, el peso se estabilizó y por fin empezamos a tener más certeza en dónde vamos con el proceso de negociación con Estados Unidos e inclusive hay mucho más certeza también de la negociación con Europa. Así que el panorama es probablemente mucho más interesante hoy que lo era hace algunos meses. En su momento hablaste acerca de un punto bien importante, que es que esto significaba una oportunidad para que México pues tomara como referencia esto y creciera aún más. ¿Lo estamos haciendo? Y si sí, ¿cómo? Sí, México definitivamente está tomando cartas en el asunto en forma muy interesante. Primero, México ha demostrado, y eso es algo que poca gente lo resalta, ha demostrado una capacidad de resiliencia muy fuerte. Acuérdate hace dos años cuando se cae el precio del petróleo, pues piensan que se va a desmoronar la economía. Bueno, el año pasado. Y se ha mantenido. En enero pasado. Se desmorona el peso y se mantiene. Y ahora con la incertidumbre que generó el tema del populismo, el tema de las elecciones, el tema de que el libre comercio está retado, vemos que sigue creciendo la economía. Así que México ha hecho lo propio. Estamos trabajando desde el sector privado con el sector público para precisamente ver los varios señarios para reforzar lo que es el eje de la economía mexicana, el libre comercio. Como el plan 2030, ¿no? Ahí el plan 2030 que conoces muy bien, lo hemos platicado y es un poco la visión que nos hemos dado de tarea los empresarios del Consejo de Empresas Globales, que presentamos unos 50 empresas de todos los sectores de la economía. Y hemos trabajado durante todo el 16 para poner una meta de 2030 para un México global, donde pensamos que México tiene todo para ser el quinto exportador mundial en 2030. Un México eficiente, donde pensamos factible duplicar la productividad laboral. Y un México incluyente, porque no puede haber crecimiento y competitividad sin inclusión social, estamos pensando que sí se puede duplicar el PIB per cápita y sobre todo asegurarse de que esté mejor repartido. De hecho, si comparas hoy en día el PIB per cápita de estados como Chiapas y estados como Aguascalientes... Es radical la diferencia. Exactamente, de volada hay diferencia de dos o tres veces. Lo que manifiesta el Banco Mundial es su último informe, es que desde hace 15 años con el libre comercio se han sacado de la pobreza mil millones de personas en la humanidad. Claro. Ahora, justamente me voy a... ¿Qué es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? Porque las empresas que tú representas vienen de muchas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos. Y ciertamente negociamos el Tratado de Libre Comercio hace 23 años, pero en el Inter hemos negociado tratados con la Unión Europea, que está en su proceso de modernización. También hemos hecho tratados con Japón. Tenemos un acuerdo con China que antes no teníamos. Estamos revisando nuestra relación en el sur. Hemos firmado la Alianza Pacífica. Estamos en la APEC. O sea, no todo es tratado de libre comercio. Pero bastante. Bastante. Y de hecho, podríamos resumir que México es el campeón mundial de los Tratados de Libre Comercio. Pues sí. Algunos países tienen más de 46 como nosotros. Y eso creo que es parte de las fortalezas. Son 11, pero implican a 46 países. Así es, por supuesto. Porque cuando hablamos de un tratado con Europa, ya sumamos muchos. Con uno sumas ya. Pero efectivamente, ha sido los 25 últimos años el eje rector del desarrollo de la política económica de México, el libre comercio. Entonces, a la hora que estamos escuchando diversificación, ya está la diversificación por lo menos. En el consejo. En el marco comercial que tiene México. Efectivamente, el Consejo de Empresas Globales refleja un poco estas posturas. Tenemos empresas de origen de Estados Unidos, muchas empresas europeas también, y se acercan y tenemos más asiáticas que están entrando al día de hoy. ¿Por qué? Porque refleja que México es probablemente un país que tiene la gran capacidad de integrarse en las cadenas globales de valor. Eso es la gran ventaja competitiva que tiene al día de hoy México, aparte de muchas más. Pero lo que estamos viendo es que en varios sectores, desde automotriz, aeronáutica, IT, electrónica, hasta energía ahora con la reforma, se están integrando las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor. Bueno, dígame de empresas globales. Son 50 empresas que están en México, que tienen huellas en muchos países. Pero qué impresionante compromiso de inversión han hecho en medio de un proceso de incertidumbre, antes de que supiéramos que iba a haber o no TLC, antes de que se estabilizara el peso y mucho antes de que supiéramos que la economía venía muy mejor. Entonces, ¿qué los hizo o qué les hace ver la posibilidad de invertir esa cantidad de recursos que hoy nos vas a contar? Mira, lo que de hecho he empezado a comentar. Las fortalezas mexicanas, ¿cuáles son? Una mano de obra y una población joven que tiene mucho futuro, siempre y cuando estará bien preparada. Con lo que ya nos dijiste. Un andamiaje internacional con los tratados de libre comercio, la cercanía con la economía que sigue al día de hoy, la economía más importante del mundo. Es la número uno, el mercado global. La posibilidad, y de hecho es lo que está pasando en México, de la integración en las cadenas globales de valor. Y además de esto, esta famosa resiliencia que tiene México, enfrentar crisis y superarse. Con esto, obviamente, nosotros hemos hecho este trabajo de decir, a ver, vamos a proyectar a 2030. ¿Y por qué 2030? Porque 2030 son las metas de desarrollo de la ONU. La ONU ha planteado temas de desarrollo humano a 2030 con temas de sacar el mundo, por lo menos tratar de erradicar la pobreza en el mundo, temas de medio ambiente, temas de acceso al agua para todos. Así que la perspectiva 2030 nos pareció oportuno porque es congruente con lo que se está platicando en el Banco Mundial, en la ONU. ¿Y el compromiso de inversión? Y el compromiso de inversión son temas que siempre se platican en México de cuántas inviertan las empresas globales. Has hablado mucho del tema del factor humano. Si tú tuvieras que describir un perfil de cuál es el factor humano que ustedes, como empresas globales, que no nos das la cifra, pero sí nos dices que van a invertir, ¿qué estarías esperando de nosotros, los mexicanos, para justamente continuar en esta ola expansiva? Hay un tema que está contemplado y descrito en la agenda de 2030. Es el tema de los técnicos superiores universitarios. Se hizo un estudio, tanto por el SEC, por México y otras empresas del SEC, que demuestra que México tiene la necesidad al día de hoy de un millón y medio de técnicos superiores universitarios. ¿Oportunidades? Oportunidades, porque vemos que en la industria tenemos gente muy preparadas a nivel blue colors, obreros, y tenemos mandos superiores también bien preparados, pero mandos intermedios no hay. Y en la parte industrial es lo que necesita. Ahora bien, es un tema vocacional. Es un tema vocacional. Podría ser el director de informática en una empresa de alimentos, por ejemplo. En una empresa de alimentos para procesar las latitas, que vaya cada una debidamente etiquetada en su lote, y luego no hay quien lo haga. Así es, o el ingeniero que tiene diseñado o sabe hacer diseños, y hay todavía pocos en México, pero luego para hacer la industrialización se queda a nivel de ingenieros porque no hay mandos intermediarios que lo sepan hacer. Entonces, estamos hablando de reforzar... Ya oyeron, chavos. Ahí está el mercado de trabajo. Ahí está el mercado. Eso es un gran mercado. Es un gran mercado porque es un nivel de bachillerato más dos o tres años de estudios más, y se ha comprobado en Europa, en Estados Unidos, en América, por ejemplo, en Chile, hay mucho más técnicos que aquí en México. Las empresas globales podrían o tienen algún esquema de vincularse con la educación pública y privada, precisamente para el desarrollo de estas capacidades en México. Sí, definitivamente. Estamos trabajando, Mauricio, con tanto el Consejo Coordinador Empresarial como con la SEP, en este momento, de hecho, para temas vinculados a innovación. Estamos empujando centros de innovación vinculados al sector aeronáutico para preparar jóvenes, tanto a nivel de ingenieros y a nivel técnico, para el futuro del desarrollo de la industria aeronáutica en México. Esos son de los ejemplos donde nos estamos acercando, y más que acercando, trabajando en equipo, tanto con el sector privado como el sector público, para empujar y promover este tipo de empleos en México. No hay ningún escenario en el mundo, ni tampoco una empresa en el mundo, ni un país en el mundo que pueda decir que esté exento de riesgos. ¿Cuáles son, para concluir esta entrevista, los riesgos que ves respecto a México, externos o internos, durante esta renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué le afecta a las empresas globales? Mira, lo que es interesante es ver qué está en juego en estos acuerdos, tanto con Europa como con Estados Unidos. Con Europa vino la comisaria europea recientemente y se anunció la voluntad este año de terminar la negociación con México. Y hay temas de economía digital que no estaban previstos al inicio de estas negociaciones hace 15 años, porque obviamente no existían. Lo mismo con Estados Unidos. Hay temas agrícolas. Hay temas agrícolas que no estaban, hoy entran. Hay temas de medio ambiente. Es sumamente importante cuando se negociaron los acuerdos hace más de 20 años de libre comercio, el medio ambiente no era un factor que se consideraba para poder hacer negocios. Hoy estos acuerdos los están empujando. Y más allá, los temas vinculados al Estado de Derecho, los temas de arbitrajes internacionales, extraterritorialidad de temas de resoluciones de conflictos, que esto es una gran fortaleza que le va a dar a México para el futuro, tanto de la parte energética como de la parte de telecomunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Definitivamente, ahora sí, sabemos que no estamos solos. No, ellos están aquí. Pues, Frederic García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Mil gracias. Nos vemos la próxima semana.